¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Voy a pedirme el permiso Y andan paseando al picoso Un cuajo café tostado De fina sangre y hermoso Salga asustado a su dueño Por su récord espantoso El señor posea a Adrián Reina Dueño del fino animal Alado a su compadre No lo abandona jamás Esperan a nuevos años Saben que van a ganar Los pescaires de potrillo Se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso No valía ni un centavo Pero Bachicho a su modo Fue arreglando este caballo